El equipo jefe de Ciudad Juárez elige al jugador, back defensivo de los borregos del TEC de Monterrey, Ramón Alonso Gagiola Muñiz. Con mucho estilo, además. Es lo que decimos, como debe ser, como debe ser. Va llegando Gagiola. Tú lo dijiste, mi estimado Gabriel, el coordinador defensivo de borregos, era, digamos, que un strike cantado, ¿no? Que Gagiola se fuera a seguir a su coach. Así es, se va con su coordinador defensivo en Monterrey. Ahora va a ser su head coach en el equipo de los jefes. ¿Qué características tiene Gagiola? Es muy físico para ser un back defensivo. Es bastante físico. Tiene mucha velocidad, buena lectura, y sobre todo tiene un corazón y liderazgo que le va a ayudar muchísimo a esa defensiva de los jefes. Fíjate que yo lo conocí cuando estuvo en el TEC Ciudad y platicando con él, me dice, él salió, él jugó en juveniles en Aztecas de Ojo de Agua. Ah, ok. Él jugó en Ojo de Agua. Y qué clase de jugador es el señor Gagiola. Así que este año fueron muy buenas. Sí, puede ser. Vamos a escuchar ahorita lo que dice Gagiola. El equipo de Ciudad Juárez elige al jugador proveniente de los borregos del TEC de Monterrey en la posición de wide receiver Héctor Ramírez. Ahí está, vemos a este jugador. Justamente lo que comentas, bueno, el head coach con su corte de borregos Monterrey sigue llevándose jugadores de su equipo. Pero sí me sorprende un poquito esta decisión por parte del equipo de jefes. Yo pensé que irían por el linebacker. Retomando el tema que yo decía, todas las ofensivas del año pasado fueron muy buenas. Y ofensivamente al equipo de jefes creo que no le dolía mucho porque tenía unos receptores impresionantes junto con su coreback. Y aunque lo conoce muy bien el coach Araujo, Héctor Ramírez no es un top 5 dentro de los receptores disponibles en el draft. De hecho, creo que Pulido, de los mismos borregos Monterrey, tenía más expectativas de haber salido en la primera o segunda ronda. ¿Sorpresa entonces? Sí, sorpresa. La calificamos como sorpresa, ¿no? Yo creo que esta sí sería la primera sorpresa del draft. Los jefes de Ciudad Juárez seleccionan al jugador proveniente de los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en la posición del linebacker Guillermo Andrés Saldaña. Guillermo Andrés, felicidades, no está aquí presente. Con la selección número 41 del draft de la LFA del 2024, el equipo de jefes agarra al jugador Guillermo Mendoza de la posición DL del colegio Lobos UAC. Muchas felicidades, él es... Se ha llevado el equipo de los jefes, empezando por Ramón Gajeolo. Con la selección número 51 del draft 2024 de la LFA, el equipo jefes de Ciudad Juárez elige al jugador proveniente de los Pumas, Acatlán, en la posición del lineero defensivo. Él es Fabián Eduardo Chío Méndez. Fabián Eduardo Chío Méndez, ya eres jugador de los jefes de Ciudad Juárez. Jugador con mucha talla, es muy físico este chico. En el roster aparece con una estatura de 1'91". Yo cuando lo vi, me parecía casi dos metros. Es que lo viste equipado también, Gabriel. ¡Velo, velo, velo! Ahí se nota. Ahí se ve. Ahí se ve el tamañito que tiene este chico. La verdad es que tiene un físico importante, sobresaliente. Era o nose guardia, nose guardia, o tackle con el equipo de Pumas, Acatlán. Y evidentemente por ese enorme físico, siempre destacaba en la defensiva. Del draft LFA 2024, el equipo jefes de Ciudad Juárez elige al jugador proveniente de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la posición de running back. Él es Francisco Gerardo Villaseñor Sáenz, que ya es jugador de los jefes de Ciudad Juárez. Francisco Gerardo no está presente. Le mandamos hasta allá, hasta Chihuahua. Una felicitación. Y bueno, es así como concluye esta sexta ronda del...